Música Hola que tal a todos una vez mas vienes a este canal Y bueno estamos aqui de regreso en Mindmode Temporada numero 2 Capitulo 7 Y bueno donde nos quedamos Habíamos conseguido hacer este Que hay que seguirnos matando Y vamos a dejar haciendo Una runa Vamos a ver como va esto Ok esto ya esta Esto ya esta Esto ya esta Ok entonces que vamos a hacer hoy El dia de hoy vamos a empezar Ahora si vamos a empezar con Tinkers Entonces Vamos a hacer este Si A ver déjame limpio toda la porqueria que tengo aqui No este no Ah Ah Dame La 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 Fuera 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 Y esto ahorita no lo voy a necesitar La piedra si Porque la piedra si Porque vean esto Se hace rapido Teoricamente Entonces ahi esta Y bueno Entonces Vamos a bajar un poquito Porque quiero hacer un mega horno Un hornote Así Enormus Pica Pica Torchas Y ya no me acuerdo si les termine de explicar el porque Iba a empezar con Tinkers o no Bueno si no se los explico nuevamente Se los resumo Applied Energetics Tiene No Thermal Expansion Tiene minerales Que Hay unos que se necesitan hacer aleaciones Y como Me falta mucho para llegar al tema de las aleaciones Voy a hacerlo con Tinkers Por que con Tinkers Porque con Tinkers es mas rapido Mas sencillo Y te cuesta mucho menos Nada mas tienes que usar lava Y bueno El hornote Ese que ya Vieron que hice En mi otra temporada Entonces creo que Con este espacio Estamos bien Entonces Vamos a quitar Esto 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 Si ya aprendí a hacer minas Con este Martillo Jugar en el server de John Me ha ayudado mucho Eso nos va a servir Para más al rato Y de hecho si El server de John Me va a ayudar muchísimo Porque Hay Apply Energetics Thermal Expansion Este Que son así como Los mas grandes mods Que tengo aquí Bueno Es el El de la sangre El Blood Magics Y el otro es el de Son estos dos que les digo Que son Thermal Y Y Applied 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 Oh shit Quita 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 Ahí esta Entonces Creo que Con este espacio Es mas que suficiente Para Así Vamos a ver Vamos a quitar esto Quitate Dije Quitate Y a ver Entonces Vamos a hacernos Para allá Uno Dos Tres Uno Uno Dos Tres Uno No yo creo que Es que No se No ya si Uno Dos Tres ¿Por qué Lo estoy haciendo Tan grande? ¿Por qué Quiero Suficientes Espacios Para moverme? Me choca Estarme Moviendo En espacios De uno Por uno Y a ver Esto va Para afuera También No Este no es Ni mal Ahí esta Quita 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 Y ahora Para allá Son Un Dos Tres Un Dos Tres Entonces Para allá Son tres También Entonces Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres GG Ahora Tiene que irse Esta Pared Esta También Y Esta También Si Se ve un poco Rara Pero no me importa ¿Por qué Se van Esas? Porque Aquí Tiene que Ir El Muro Del Horno De hecho Esas antorchas Se van Aire Y bueno Ahora si Vamos a Poner Bloquecines Podría Ser Los Más Bonitos Pero No Me da Flojera Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Ahí esta Tenemos El bloque De Nueve Por Nueve Y Necesito Una Mesa De Crafteo Bravo Andrés Siempre Cargas Con Una Tienes Que Cargar Siempre Con Madera Bueno Sirve Que Sumemos Para Quitar Esta Cosa Y De echo Vamos A Poner Más Piedra A Cocinar A Ver Donde Esta Madera Dos, tres, cuatro Ya no hay más vidrio, ¿verdad? Ya me acabó el vidrio Ah, ya no hay vidrio Ya no hay vidrio Houston tenemos un problema, ya no hay vidrio Quiero vidrio Y para ellos se necesita arena Entonces hay que salir Au, muere, muere, muere Ven, ya aguanto más los golpes con ¿Qué? ¿Para eso te mato? ¿Para que me des un triste bow? Que no tiene nada de mágico ¿Esto es arena? Sí es arena Arenita, no, no es tierra Caballo vamos por arena, tenemos que ir por arena Sirve que a ver si encontramos unos cuantos Endermans Enderman Ya no le tengo miedo a la noche Después de jugar en el Mad Pack de John Chris Ya no le tengo miedo a la noche ¿Y por qué me hagan a mí? O sea, de verdad En el Mad Pack de John Chris En el server en el que estoy jugando De verdad Das un paso en la noche y mueres Literal La cantidad de bichos que hay es sorprendente Y luego hay un bicho que Me ha matado 23 veces Y ese sí lo he contado 23 veces en el Nether Es un bicho Que no tiene un spawn propiamente Pero con que haya Este Fuego Aparece Y si hay un charco de lava Aparece otro Que es aún más feo Y no solamente aparecen en el Nether Sino que también aparecen aquí en el Overworld O sea que Si cae el mod de Si cae un meteorito De lava Este No me puedo acercar por los materiales que hay en el meteorito Por estos dos bichos Que aunque A pesar de que tengo mi armadura de De La piedra esta que les digo que es a prueba de fuego Me matan Entonces Uy Ya voy Caballo vámonos Corre 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 Está bien que ya no le tenga miedo a salir aquí Pero eso no quita que se vaya siendo peligroso Me va Me va a lagazos esto Ay mira un pasadizo que yo no hice Au Perdón caballo No fue mi intención Ahí te quedas caballo Entonces ya tenemos arena Les voy a mostrar un A ver si hago una Ay creo que tengo ahí una captura de pantalla de mi Ay pero se murió Es que tengo Me hice una captura de mi pantalla para enseñársela A John después Que ya no se la voy a enseñar porque ya murió Donde estaba con una aldeana Que había encontrado Había secuestrado de un pueblo Y era una sacerdotisa Y de verdad era Era la primera vez que veía Ese Ese skin de una sacerdotisa Estaba muy muy bonito El skin Esta muy hermoso Y Los malditos zombies Se espamearon en mi casa Que era un túnel Así como este Y la mataron Los ingratos Ingratos Entonces a ver Tenemos eso Necesitamos la cosa esta Necesitamos esto Que si no mal recuerdo es así Ajá El hornito Y Vamos a quitar esto Vamos a recoger Ah ven Ya no se hizo Déjenme les enseñar Donde esta el cuchillito mágico Cuchillito del sacrificio Donde esta Aquí esta Oye Vean Esto ya no tiene sangre Una vez Donde esta el otro Sigilo Aquí esta Como ven Nos dice No tiene puntos No tiene puntos Para esta cosa Entonces le vamos a dar click Y vean Se va a hacer De hecho la sangre Se va a gastar también Y ven Salen esas partículas blancas O sea que se esta reiniciando Todo el proceso Entonces hay que Echarle más sangrita Tiene 10 Mil Creo que se necesita Mil para hacer Cada uno de estas cosas Si Si se necesita Mil Aproximadamente Entonces este Es complicado Bueno ya tenemos suficiente Para hacer la primera runa De hecho tenemos para hacer Dos runas Y esto aquí Y ole Dos runas Oye Esto va Para acá Ya tenemos para hacer Dos runas Yay Vamos a poner Vamos a poner las runas Mientras aquí Ya que tengamos El tier 2 de esto Iremos al spawn De creepers Y instalaremos Ahí el otro El otro altar Y yo creo que me voy a hacer Un portal ahí Porque voy a estar Viajando mucho Al spawn Entonces a ver Esto ya podemos quitarlo Vamos a poner esto Y Y Y Y Y No No se Quiero 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 A ver Vamos a hacer más de estos Estos no son Son Estos ¿Por qué estamos haciendo tantos? Porque así maximizamos La producción De De Ores Tenemos cuatro Necesitamos De estas Cuatro También De hecho Vamos a hacer otra Y La otra Mesa Que es así Y ya está Ahora sí Vamos a poner Todo en su lugar Ahora Quiero que esto Este Una hilera Así De tres Otra aquí Otra aquí Otra aquí El horno aquí Esto no lo puse bien No Ay ¿Ven? ¿Por qué me estresan Estar en espacios tan pequeños? Es más Ya de una vez Me choca Te odio Espacios chiquitos El sodio Y esto también Ahí está Iluminamos Porque si no Spawmean aquí otra vez Bichos Y mueren Mi familia Entonces no No queremos eso Bueno Este horno Como sé que se hace así Este horno Lo sé que se hace así Por las veces que lo he usado Pero Hay un librito Que Les dice Donde está Este Librito Te lo dan de lleno Con el Tinkers Y cuando vas Haciendo mesas Y todas esas cosas Los vas desbloqueando Entonces Si tienen dudas Ahí pueden Investigarlo Ok Tenemos entonces A ver Estos tres van a ser Para Ores Para bloques Esto va a ser Para tirar cosas Vamos a poner esto aquí Vamos a poner otra aquí Y necesitamos Dos mesas Ahí está la otra Y Otros tres tanques Dos Tres GG Entonces Quitamos este Quitamos este Quitamos este Quitamos este Quitamos este Ponemos este Bajamos estos Uno Dos Tres Ah Hice uno de más Bueno ahí Y Bueno si hice una mesa De más De todas formas Algún día la usaré Y Y Y Y Y Y Vamos por vidrio Si se que se están liando mucho aquí Con lo que estoy haciendo Pero Lo siento es lo que hay Subimos esto Esto va así Ah no Esto no es así Es con esto Justo para siete Dame uno más Dame dos más Quiero el horno avanzado Es más podría Tengo hierro suficiente Tengo hierro Y Supongo que tengo también oro suficiente Para actualizar los Los hornos Al menos uno Con una me doy por bien servido Ahora vamos a actualizar un horno Este No actualizo el de oro Porque no tengo tanto oro como pensaba Esto va aquí Esto va acá Y Bravo Lo pongo y algo explota Espero que sea de afuera y no de aquí Y vamos a ponerlo mejor todo acá No Ahí Eso Ven ya va más rápido Eso Eso es hermoso Beautiful Entonces esto va aquí Aquí 9 Ah ya con eso tengo Vamos a subirlo Tres niveles Esto 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ven porque les dije que Que no iba a ser necesario nada de eso Porque las antorchas de ahí se iban a ir A ver ponemos este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Y bueno como sabes que ya funciona torno Porque tiene que salir foguito ahí Ah mira de hecho Este no es necesario Pero Si quito este bloque Apagate Ahí Eso está apagado Eso quiere decir que no se puede usar Entonces hay que Ponerlo así Y se prende Así es como sabes que ya sirve tu 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 hornito Tu sexy hornito Y ya dependiendo de los niveles Que le vayas poniendo a esto Es la cantidad de minerales Que pueda almacenar Entonces creo que tengo todavía más de No 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 Ok ya no hay más Después lo expanderemos más Y No puedo hacer nada más Porque no tengo lava Así que Vamos a explorar un poco Vamos a ir a buscar meteoritos A ver si encontramos alguno Ahora la pregunta aquí ¿Nos llevamos al caballo o no nos lo llevamos? Esto se puede quedar Esto también Esto también Esto viene Esto viene Y Déjenme corto la venita también O sea de verdad tengo que estar Pendiente de esto Porque si no No podemos avanzar No Bravo Bravo 24 niveles de experiencia Perdidos Que inteligente eres Ok Esa es otra forma de estar sacando sangre Más rápido Pero no la quiero aplicar Porque eso ya es demasiado Entonces No, no, no No, no El pico El pico Podemos dejarlo por esta espada Y esta vamos a meterla Ahí es Vamos a meterla aquí El cuchillito se queda Y vamos a hacernos un ¿Cómo se hace el escudo? Escudín, escudín, escudín Uno de hierro Podríamos hacernos uno de diamante sin problemas Pero no No, no, no Esto es así Y uno de madera ¿Dónde está la madera? Maderonga Ah, sí, sí, sí Es así Ahí está Entonces ponemos esto así Y sube Y ya tenemos un escudo Y ahí, DJ Entonces vamos A irnos saliendo Y Y Y Yo vivo a base de carnes y Sandías Y con John sobrevivo a base de papas Las papas no me gustan mucho Crudas Dan muy poca Ok, vamos a dormir Pero nada más estoy dando vueltas Pero les digo La noche no es linda Digo, cuanto hay que no Le tengan miedo a la noche Pero pues aún así No es linda Ahí está Entonces vamos a Vamos a buscar meteoritos Ahí tenemos el radar En el inventario principal Caballo 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 Un grosso caballo ¿Dónde estás? Caballo Caballo, ¿es en serio? Creo que tengo que amarrar ese caballo Lo más pronto posible Ay, aquí estás Metro Vamos a llevarnos más comidita Más comidita Ya, por lo menos Esto ya va creciendo Y listo A ver Entonces sigamos el radar Y el meteorito más cercano Está Por allá Al meteorito Ni, 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 ni Me gusta esto Es como la brújula No tienes que Sacarla O que No tienes que sacarla De tu inventario Para poder usarla Simplemente con que la tengas Ahí puedes ir explorando Trepa 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 Ok, eso sí No le puede saltar El caballo El caballo Creo que salta dos bloques Si no me equivoco Pero en la En la línea de color Verdecito Eso Entonces tienen que apuntar Esa línea Vamos a salir de aquí Vamos a Ahí Para poder desplazarnos Más fácil Al menos claro Que el meteorito Está Ok No, no está ahí adentro Entonces vamos por acá Para poder desplazarnos Más rápido Ahora Según esto El meteorito Está aquí enfrente Quiero que a estos mensos Les caiga un Meteorito encima Estaba jugando En mi mundo de pruebas Y mi casa Estaba cerca De un pueblo Y de repente Uno de estos pueblos Se spawmeó De un pueblo De los normalitos Entonces este El Ah, pensé que eso era Meteorito El Uno de los pueblos Del millenari Se spawmeó Ahí de la nada Hizo puff Entonces dije Ah, bueno No pasa nada Mientras no se expandan No hay problema Nada más es cosa De estarlos matando Constantemente Para que no No haya problema Porque aparte Los mato Y no se No desaparece el pueblo Creo que eso es un bug De que no lo instale bien O no se Pero el caso es que Los mato Pero no los mato Y entonces reaparecen Como el hermano De este tipín Que spawmeó por allá Otra vez Con todo y que ya lo había matado Pues algo así ¿Es en serio Que el meteorito Más cercano Está hasta acá? En el pueblo Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vieron Ya vieron el meteorito Y como no No hemos estado aquí Desde que cayó Desde que cayó Entonces el meteorito Ha de seguir Como si hubiera apenas caído Porque estos Se apagan con el tiempo Pero para que el tiempo Pase en algún chunk Tienes que estar En él Entonces Tenemos mucho meteorito Podremos incluso Sacar este Un orc Que es con el que Se invocan más meteoritos Que es raro Que te toque aquí Pero Es posible Es que hay que apurarnos Porque No pasó el tiempo Pero No hay tanto Mineral Caliente Como esperaba Entonces hay que Darnos prisa Ese es el que quería Con ese Podemos invocar Este Meteoritos Pero lo primero Que voy a hacer Con todo esto Va a ser un escudo Para proteger al pueblo Y que no muera nadie Y que quiero Los alienos de aquí O no hace igual Y me voy a buscar Otro pueblo Donde haya una Una señora De rajaster Más bonita De las que estén aquí Porque las de aquí No me gustaron Están pedazos Ahora Les recuerdo Que la última vez Que piqué un meteorito Bueno ustedes no vieron Pero la última vez Que piqué un meteorito Me salieron creepers Salen indígenas Espero que esta vez No salgan Y si salen Estaré muerto De más déjenme Me pongo la espada Por si las dudas A ver aquí está Con esto Podemos hacer uno Y Necesitamos cinco Para invocar otro meteorito Tenemos Dos Tres Una vez que el meteorito Ya está todo frío O sea Está todo De este gris Ya nada más Te pueden soltar Los chips Que son Estos Pero cuando está Así con coloritos Es cuando te puede tocar La red hem Meter Entonces Hay que procurar Siempre Llegar a los meteoritos A tiempo Bueno claro Si quieres esto Si quieres los chips Pues ya Uy 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 Aléjate Ah Explotados Rayos Au Creo que eso Si los matas Te dan las gemas Eso Uy Uy Odio los creepers alienígenas Los odio Pues bueno Creo que Para hacer nuestra Primera incursión De meteoritos No No está nada mal En el siguiente capítulo Seguiremos haciendo incursiones Sirve que Exploramos un poco más El mapa Y vean El radar Ya me está marcando Que el otro meteorito Más cercano Está en esta dirección Hay que ir para allá Que yo creo que Ahí me está llevando Al mismo Ay Dios Al mismo En el que caí El Ahí Al mismo Que Que me morí El otro día Entonces Este Ya lo descubriremos En el siguiente capítulo De nuestra segunda temporada De MindMod Así que Nada Yo soy Andrés ¿Dónde está mi caballo? Ay muy grosso caballo Ven aquí Compórtate Está saliendo en YouTube Compórtate Así que Pues nada Yo con esto me despido Espero que les haya gustado Cualquier duda Sugerencia Comentario Etc Ya saben dónde ponerlos Así que Se cuidan Los quiero Bye Yay Meterito